El CAS Gore Oiga, a mi me han engañado creo hace unos días Me han dicho, el proceso CAS ya se ha declarado nulo En realidad era que la comisión investigadora Puede poner las fotos por favor Que integran tres consejeros La consejera Huamancaja, el consejero Ambicho de Chanchamayo La consejera Huamancaja de Huancayo La consejera Norma Valdivia también por Huancayo Integran la comisión de investigación Por el procedimiento de contrataciones CAS Y no es que sea declarado nulo como tal el proceso Ellos a través de un informe de comisión Que no es lo mismo Han solicitado, se declare la nulidad del procedimiento No he leído hasta el momento Y espero no estar equivocado Una resolución que diga El gobierno regional declara nulo el proceso O la convocatoria para el contrato CAS De los postulantes o el PC O los puestos ofrecidos aquí en la sede central Pude poner el documento, creo que hay un documento Ahí están los tres miembros de la comisión Norma Valdivia, el consejero Ambicho Y la consejera Huamancaja Aparte de eso, ese es el acto Donde los tres firman y solicitan Se declare la nulidad del procedimiento Adicional a ello hay un informe de contraloría Ponga el informe de contraloría por favor Rapidito nada más Proceso de selección bajo modalidad de contratación CAS de servicios gobierno regional de Junín Deje correr los documentos Una serie de observaciones Que también ya se ha hecho conocer A la autoridad regional Pero que hasta el momento no hay una decisión firme Irregularidades en las bases En el procedimiento de selección En los perfiles En los perfiles reajustados O acomodados al parecer Para que encajen Los militantes ¿No? Es decir, contraloría también por su parte Al igual que la comisión investigadora Han hecho su chamba Ahora No hay el pronunciamiento como tal Del gobierno regional Si se declara nulo Si continúa Si contrata o no contrata O no he leído todavía ninguna resolución O existe alguna resolución No, no Un borrador Pero el borrador es de la comisión investigadora Un borrador del gobierno regional como tal Pero ya se ha hecho público Se ha ¿No? Ah, ya dice que están con toda la intención Ojalá sirva este programa Para que ya dejen de dudar Y de unas tantas observaciones Hagan pues un proceso justo ¿No? Donde todos tengan derecho a participar